5 y también para cualquier sugerencia o comentar algo del programa pueden hacerlo vía email a sin maquillaje rock argentino arroba gmail puntocom bueno estábamos juntos muy buena la versión es espectacular y bueno justamente estaba contando esto de cómo cómo es esto de terminar con un disco no esto es que sea el tema pregúntale vuelta silio no no que es difícil bueno ya la concepción de esto de juntar tango con beatles que requiere de experiencia sabiduría dedicación y bueno básicamente me preguntan a cómo cómo algo comienza todos por ahí sabemos pero cómo termina como cómo le dan el ok final el punto final para decir bueno esto es más o menos lo que tenía en la cabeza o no claro eso obviamente que la pregunta posiblemente no la tengas mi pregunta medio torpe pero yo te respondí los discos se sabe cuándo se empiezan y nunca cuando se terminan porque uno pasa por ese proceso de decir es como cuando grabas un dvd que va a quedar la imagen y vos te empezás a mirar y si no pero no me gusta acá como salí está todo el disco lo mismo te escuchás y es algo que queda para toda la vida y más nosotros siendo 5 entonces si bien yo soy el director y tengo que tomar las decisiones finales y a veces ser un poco de espota sigue sigue el psiquiatra con trabajo me imagino sí claro el psiquiatra tiene una habitación arriba está escuchando le vamos mandando y el tipo va opinando una vacación ahora es increíble el nivel o sea la sencillez con que hacen algo tan complejo si es complejo que tiene son me imagino no sé algunos que partitura de una que alguno de otro tienen que no no hay partitura de todo porque el asito claro sólo de oído no 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 esto esto nace con una escritura del tema yo planteo el arreglo con la escritura de todas las partes para los músicos pequeño trabajo si el comienzo siempre lo más difícil pero después interactuamos porque teniendo a estos músicos que tenemos en tango loco da la posibilidad de poder jugar interactuar proponer cosas por ejemplo nosotros cuando empezamos a hacer day tripper que está grabado en este disco tangos del iberpool lo hacíamos directo 10 en una charla de ensayo este walter castro de bandana por qué no no cortamos acá y metemos algo de pie sola de lo que querés meter libertango a ver y lo probamos y después lo probamos en vivo quedó bárbaro entonces arrancamos con day tripper metíamos libertad y volvíamos a day tripper esas cosas se dan en el vivo se dan en el tocar en el interactuar hay temas me imagino que por ahí vos ya sabés de entrada que que no se podrían adaptar y hemos descartado unos cuantos claro ya por ejemplo hacer submarino amarillo que lo hemos hecho en candombe porque es algo naif gracioso y le buscamos la vuelta a río platense pero qué sé yo por ejemplo nunca se me hubiera ocurrido por decirte un ejemplo un tema detestable para mí como bladía o bladá meterlo en el mundo del tango nunca hubiera sido una patada en la cabeza pero siglos clásicos como bueno y este de michelle o lerno rigby esos temas que tienen belleza riqueza melódica y se pueden jugar con el barro de buenos aires dani también tu segundo disco con el grupo rock en 2x4 claro que en realidad es el tercero perdón el primero es de 099 central después de liverpool y en el 2006 un poco homenajeando a los 40 años del rock nacional dijimos por qué no tomar lo que jugaba lo tuyo porque saliste de una cosa sea bastante complicada y me tengo que meter en otra porque era difícil justamente después de esa propuesta arriesgada salir con algo livianito entonces dijimos bueno vamos con espineta con charly con lito nevia con fito paes tomar las músicas de esos referentes e intentar que los temas que más se adaptaban jugarlos con el mal al metiste también y manuel metimos jugos de tomate frío con la muerte del ángel limpia solas querés escuchar ese vamos a escuchar el que de rock en 2x4 la muerte del ángel y juntos con jugos de tomate frío y no no la cambiamos lo tenemos adelante si es 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 Gracias.